Gracias Jaime, yo sé que no es fácil pararse detrás de una cámara y exponer nuestra vida para que otros puedan ver lo que Dios es capaz de hacer en nuestros corazones. Como ustedes han escuchado, Jaime es un hombre que hace 14 años atrás diagnosticaron una enfermedad terminal y el médico dijo que no tenía muchas posibilidades de vida, creo que le daban unos 6 meses a 7 meses de vida. Como él dice, ha pasado 14 años y Dios todavía lo tiene de pie. En algún momento intentaron hacerle un trasplante de médula y un día conversando con él le dije, mira Jaime, me parece que Dios te permite vivir cada día sostenido por sus fuerzas y su gracia. El día que tú entras a un quirófano, ese día tú estás diciéndole a Dios que no quieres depender más de su poder ni de su gracia. Y entonces los médicos depusieron el hacerle este trasplante de médula y le dijeron que solamente si fuera necesario un caso estrictamente de emergencia podrían optar por este medio. Pero los años han pasado y una operación se hace mucho más remota y mucho más lejana. Y como ustedes han escuchado, hace un mes atrás Jaime le dio una enfermedad que está atacando al mundo entero ahora y que en su condición, quien sabe, no podría tener muchas expectativas de vida. Sin embargo, sin embargo, él lo ha pasado y está fuerte, está contento, está saludable. Es lo que puede hacer Dios en nuestras vidas cuando nuestras vidas dependen absolutamente de él. Permítame esta tarde reflexionar sobre el Salmo 1. Ese Salmo 1 nos habla de personas, nos habla de caminos y nos habla de destinos. Y quien sabe, quien sabe usted esta tarde puede entender hacia dónde va, cuál es el destino al cual usted se va a enfrentar, si no tiene a Dios en su vida. Permítame leer el Salmo 1 y luego vamos a orar y después vamos a tener una reflexión acerca de lo que este Salmo nos enseña, acerca de la vida lejos de Dios. Dice así. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Oramos, Señor, para que la luz de Cristo alumbre en los corazones de aquellos que no te conocen. Que tengan la oportunidad, Señor, de que el Espíritu Santo pueda abrir sus mentes, entender tu palabra y rendir sus vidas a Cristo. Quiero suplicarte, Señor, por tu dirección, tu guía. Padre, toma este instrumento en tus manos, que es mi vida, para que tú, Señor, me uses como tú deseas. Guíame, por favor. No dejes que me desvíe a ningún lugar que tú no quieras poner énfasis en tu palabra. Permite que podamos todos entender el mensaje que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias. Amén. Amén. Bueno, como dije, aquí nos habla de hombres de caminos y de destinos. Quien sabe, en la mayoría de mensajes que hemos escuchado acerca del Salmo número 1, hablando de el camino de la felicidad, otros han hablado del camino del justo, pero yo quiero poner énfasis esta noche en lo que es el camino de las personas que están lejos de Dios. ¿Cuál es su estilo de vida? De estas personas que están lejos de Dios. O sea, quien sabe, tú puedas identificarte con lo que este Salmo dice acerca de estas personas. Así que vamos a tomar el lado contrario de lo que dicen los versos 1 al 3 acerca de lo que es el camino del justo para enfatizar exactamente lo que es el camino de las personas que no tienen su vida puesta en las manos de Dios, que no han rendido su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, verso 1 al 3 dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Se supone entonces que este mundo está lleno de personas que viven confabulando la maldad. Que viven pensando en cómo hacer daño. Que viven pensando en cómo trasgredir las normas establecidas. Que viven pensando en cómo hacer caer a los demás. Bueno, no hay que mirar, no hay que crear mucho ahora, sino que podemos ver en la realidad que tenemos en nuestra sociedad peruana y nos vamos a dar cuenta que esto es algo que está todo el tiempo poniéndose en práctica. Hay una evidencia continua de personas que andan confabulando contra la verdad. Bueno, lo tenemos desde las más altas esferas de la sociedad peruana. Bueno, hace unas semanas atrás, lo que la prensa ha denominado los audios de la vergüenza, vimos al mandatario de la nación con sus personas más allegadas, tratando de cambiar la verdad, confabulándose para mentir, para engañar. Ahí tenemos una muestra de este consejo de malos, de personas confabulándose para ir contra la verdad. Así que nos damos cuenta, este mundo está lleno así, nos damos cuenta también en los males que tenemos en la sociedad. La forma de pensar del ser humano, la podemos ver en su manera de actuar. Y por eso podemos ver un montón de circunstancias negativas en la sociedad que entristece en nuestros corazones. Y podemos ver sencillamente las noticias, si las noticias están plagadas de violencia, las noticias están plagadas de inseguridad, las noticias están plagadas de maltrato, las noticias están llenas de dolor. Y uno se da cuenta entonces, sencillamente, este mundo, la mayoría de personas, se reúnen y se confabulan para la maldad. Es lo que identifica a las personas lejos de Dios, a las personas que no tienen su vida puesta en Dios. ¿Qué más nos dice el Salmo? Dice que no anduvo en consejo de malos. Luego habla ni que estuvo en camino de pecadores. Ni que estuvo en camino de pecadores. Es sencillamente camino de pecadores, está hablando del estilo de vida de las personas. Y estamos viendo que el estilo de vida que muestra la sociedad en la cual nos ha tocado vivir, es un estilo alejado de Dios. La vida sumida en la sensualidad, en los placeres sexuales, la vida sumida en la falta de integridad, la vida sumida en la violencia, la vida sumida en la desesperanza. Es lo que vemos como común denominador en nuestra sociedad peruana. Nuestras acciones identifican los principios sobre los cuales se fundamentan nuestras vidas. Y podemos ver hoy en día los principios que tamizan la vida de la mayoría de las personas, principios que no parten del temor a Dios, principios que más bien dejan ver una rebeldía contra Dios. Y ahí tenemos unos padres abandonando a sus hijos. Allí tenemos autoridades que no cumplen sus responsabilidades. Allí tenemos empresarios que violentan a los pobres y los necesitados. Por lo tanto, tenemos aquí un estilo de vida que muestra que la gran mayoría de personas vive de espaldas a Dios. Quien sabe tú te puedes identificar esta tarde con alguna de estas personas. Y puedes mirar tu mente y puedes explorar en tus emociones y te vas a dar cuenta de todo lo que hay dentro de ti. Por eso el profeta Jeremías hablaba acerca de la personalidad del ser humano y decía engañoso es el corazón más que todas las cosas quien lo conocerá. Y hablaba entonces de los pensamientos alejados de Dios, los deseos contra la voluntad de Dios y de las emociones lejos del amor de Dios. Es el mundo en el cual estamos viviendo. es lo que se expresa continuamente hoy en día. Es lo que podemos ver un mundo egocéntrico, un mundo violento, un mundo implacable. Personas entonces que se reúnen para confabular contra la verdad. Personas que se reúnen para lo malo, para mirar, para ver cómo hacer tropezar a aquellos que sí han puesto su confianza en Dios. Personas cuyo estilo de vida muestra una rebeldía contra Dios y que de constante sus acciones muestran su alejamiento a Dios y su vida de espaldas a Dios. En tercer lugar dice ni en silla de escarnecedores se ha sentado y este otra vez aquí hay un grupo de personas, por no decir la gran mayoría de los seres humanos que vive burlándose de Dios. Burlándose de aquellos que han puesto su confianza en Dios o burlándose de los principios que emanan de la palabra de Dios. Y algunas veces hemos pensado que esas personas que viven de espaldas a Dios viven mejor que quien sabe los creyentes y esa es una mala percepción de lo que es la vida cristiana. Tenemos a uno de los salmos en la Biblia hablando acerca de esta mala percepción con el salmo 73. Un hombre que mirando el mundo en el cual estaba viviendo y viendo lo que era el progreso de aquellas personas impías que viven de espaldas a Dios y ver cómo eran fuertes, cómo disfrutaban entre comillas de la vida por poco dice y sus pies resbalan pensando que Dios era injusto. Dice que hasta que entró en la presencia de Dios y pudo ver el final de estas personas como vamos a ver esta tarde cuál es el final de estas personas y ahí recobró la cordura porque se dio cuenta que la transitoriedad de entre comillas de disfrute de los placeres pasajeros de esta vida nos pueden condenar a estar lejos por toda la eternidad de la presencia de Dios. Por lo tanto aquí tenemos personas que se reúnen para tramar contra la verdad personas que están buscando cómo hacer tropezar a los demás personas que se reúnen para constantemente hacerlo mal personas cuyos principios de vida revelan su rebeldía contra Dios se revelan contra todo lo establecido por Dios personas que disfrutan que se burlan de aquellos que han puesto su confianza en Dios que se burlan de las cosas de Dios de repente tú eres una de estas personas de repente tú estás inmerso en esta condición ten cuidado porque mira cuál es el destino de estas personas mira cuál es el destino de estas personas versículo 4 verso 4 dice no así los malos los impíos está hablando de las personas que no temen a Dios de las personas que se rebelan contra Dios de las personas que se burlan de las cosas de Dios y dice no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento son paja no son nada son vacíos son efímeros se echa a perder porque no tienen ningún tipo de valor son como el tamo que arrebata el viento las hojas secas aquellas que están destinadas para el fuego no tienen ningún tipo de valor así quieres terminar así deseas que sea tu vida sin sentido vacía sin propósito así deseas seguir viviendo o espero que no espero que no será como la paja que se lleva el viento no tiene ningún tipo de valor verso 5 por tanto no se levantarán los malos los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos así no tendrán confianza en el día del juicio en el momento en que será juzgada nuestras vidas delante de Dios no tendrán confianza para levantarse y defenderse no tendrán nada que decir porque seguramente en innumerables ocasiones y muchísimas veces han escuchado la palabra de Dios han escuchado el llamado de rendir sus vidas a Cristo como el Señor Jesucristo hablaba en los evangelios decía arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado Jesucristo vino para entregar su vida por ti por mí por el hombre pecador para sufrir el castigo del pecado sobre su cuerpo y limpiar nuestras culpas con su sangre y resucitar de la muerte para que tú y yo podamos tener vida por su muerte y su resurrección de los muertos así que no tendremos ninguna excusa en ese día nada nos excusará delante de Dios así que una vida sin sentido sin propósito una vida sin valor en segundo lugar no tendremos ninguna excusa delante de Dios en ese día que nos tendremos que presentar ante el juicio de Dios pero lo más triste lo más triste mira cómo termina el verso 5 ni los pecadores en la congregación de los justos separados eternamente de la presencia de Dios personas que no disfrutan la salvación de Dios no tendrán parte de la congregación de los redimidos ese es el castigo más duro que cualquier ser humano puede recibir el castigo de estar lejos por toda la eternidad separado de la presencia de nuestro Dios de nuestro Dios así quieres terminar así deseas terminar ese es el camino del malo y ese es el destino del malo y hablando del malo nos referimos a las personas que viven lejos de Dios que no han entregado sus vidas a Cristo personas que viven burlándose haciendo mufa de las cosas de Dios ¿qué vas a hacer esta noche? ¿qué va a decidir tu corazón? ahora mira el contraste con los que han entregado y han rendido su vida a Cristo mira el verso 3 mira lo que dice el verso 3 será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará de la vida del justo el final del justo es un final glorioso un árbol plantado junto a corrientes de agua no dice frente a una corriente de agua frente a corrientes de agua como si se agotara un canal otros están allí para proveerle lo que necesita el justo el hombre que ha rendido su vida a Cristo es feliz porque tiene a Cristo en su vida es feliz porque depende de Dios en su vida es feliz porque medita de día y de noche en la palabra de Dios no así el malo ¿qué final deseas? ¿qué destino anhelas para tu vida? yo esperaría que tú elijas alumbrado por Dios el rendir tu vida a Cristo el entregar tu corazón a Él el pedirle que venga a reinar en tu vida de ser así el Señor no desecha a nadie que rinde su corazón a Él más bien como Pablo dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es nueva criatura es ¿quién sabe tú esta tarde? alumbrado por el Espíritu Santo rindas tu corazón a Dios y comience a tener sentido y propósito tu vida y comiences a deleitarte en la palabra de Dios y comiences a percibir que Dios te ha plantado junto a corrientes de agua para que lleves fruto y fruto en abundancia vamos a ver Padre te damos muchas gracias por tu palabra rogamos Señor que tengas misericordia de aquellos que no te conocen que tu Espíritu Santo Señor haya alumbrado sus mentes que trastoque sus deseos que mueva sus emociones y les permita Señor rendir sus vidas a ti Padre si hay alguna persona que está rindiendo su vida a ti sé tu palabra que tú no le echas fuera que más bien hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente por favor Padre permite que si hay alguna persona que está entregando su vida a ti nos lo hagas saber para animarle para ayudarle a seguir a seguir aprendiendo conociéndote mejor en tu palabra en el nombre de Jesús te damos gracias Amén Amén Si usted desea recibir algún consejo si usted desea recibir alguna ayuda usted puede contactarnos usted puede escribir a la página de Facebook de la iglesia para que usted pueda recibir algún tipo de ayuda si usted así lo requiere lo vamos a alabar al Señor antes de dar nuestros anuncios Amén